Consultando su cronómetro, vámonos, vámonos. Esa ventaja ya hay o no, te juega el volante muy bien y te juega de lateral muy bien. Y aquí metiéndose en problemas, Poncho Blanco, Tecillo, dio el balón. Atención que viene Cruz Azul, el balón que pasa, Barrero viene atrás. Poncho Blanco, Poncho Blanco, Poncho Blanco, Poncho Blanco, oh Poncho Blanco. No bueno. Pablo Aguilar, servicio largo, largo. Bien, de puños, saliendo sin dudar, Poncho Blanco. Se lleva un golpe, pero se llevó el balón también. Quiere venir con José Iván Rodríguez, que toca de esta manera. Y bueno, la presión es buena, le roban el balón. Atención, aquí viene el equipo de Cruz Azul. Parece una buena jugada de ese balón que robaron, Baca, que toca hacia atrás. Tiene que venir el disparo, tiene que venir el disparo, se tardó en pelarle. El disparo, Blanco, el disparo, gol. ¡Oh! Gol de la máquina. Tardaron en pegarle. Aquí está Charlie Rodríguez, buen tiro, buen servicio. Ese es de Poncho Blanco, dice. De esta manera tirar ahora el equipo atrás. Vayan a administrar un poco el esfuerzo. A ver, a ver, ¿qué vamos a ver? Desvía Víctor Dávila, le van a marcar penal, ¿eh? Interpretación del árbitro que dice. Sí, es que nada. Nada. Bueno, nada. Es que... El remate, la reacción de Corona. ¡Qué reacción de Corona! Le cayó al balón ahí a... Dávila reacciona, Dávila. Martínez prepara. Aquí viene. Le pega por arriba. Por el campo. Allá no hay una buena comunicación entre el patrullero y Meneses. Viene Meneses, viene Meneses. Arranca Mosquera. Van dos por el centro. Servicio peligroso. Fácil, finalmente. Las eliminatorias, el saque de manos. Largo, largo, largo. El balón que queda todavía ahí en esa zona. El disparo a las manos de Chuy Corona. Piden un empujón allá. Me parece que Manala tiene el jefecito. Viene otra vez con el Chapo Montes que de pierna derecha. Saca un buen servicio. El remate. ¡Uy! La que acaba de perder Orbeño. Aquí viene el Chapo con ese servicio. Sale bien. ¡Chuy! La había agarrado de aire este sillo. Y va a chocar el balón con un jugador de Cruz Azul. Cuando parecía que podía meter el del empate. Otra vez viene León. Otra vez viene León. El disparo. ¡Fuera! Dávila con la izquierda. El técnico Juan Reynoso. Acá el servicio. Cabezazo defensivo. Disparo de lejos. ¡Qué cerca pasó! ¡Qué bárbaro! Le pegó a Eric Lira muy bien a la pelota. Y pasa cerca. A un costado de la puerta de Poncho Blanco. Y pasa agrupándose. Ahora sí ya. Dejar pasar el tiempo sin importarle si llega uno al frente. Acá viene el Chágui con un buen servicio. El remate fuera. ¡La toma va! Defiende con todos. Aquí viene el Chapo. Le pegó a puerta. No. Bueno, hacerle un gol de ahí. A Corona es dificilísimo. Vale. Bien se votó el Chapo. Bien se votó. Y le pega. Ahora sí con potencia. Otro balón ahí al área. El remate de cabeza. ¡Corona! ¡Atajadón de Corona! ¡Atajadón de Corona! Era el empate. Salve el partido. Ahí Chuy Corona. Pero atajadón, Toño. Como lo que es. Un portero grande. José de Jesús Corona lo celebra como lo que vale. Como un gol que le ha arrebatado a León el centro en diagonal móvil. Se está acabando el partido. Se acaba el partido. Se acaba el partido. Lo gana Cruz Azul.